Nicolás Lócar llama a payasos a conductores de Willax. Ha decidido usar su canal de televisión para a través de sus payasos, porque él es el dueño del circo, destruirme. Y ustedes van a tener que pagar en su momento y ante la justicia por los agravios, por los insultos y por las mentiras. Espérense nomás sentaditos, espérense nomás. Mientras tanto, uno de los conductores de Willax, Philip Atters, le responde y asegura que Lócar irá a la cárcel. Yo pago porque me creí. Pago. ¿Por qué? Porque se va a hundir. Cada vez que ha habido alguien que me ha amenazado, ha terminado mal, ha terminado en la cana, la maldición del sabelón. Como se sabe, Nicolás Lócar está implicado en Coimas que dio Salatil Marrufo para que se rectificara de todo lo que dijo de él, en su programa en el medio exitosa. Entonces, llegamos finalmente al acuerdo de la entrega de 100 mil soles. Sin embargo, lo que le reclamaba era que el señor Nicolás Lócar permanentemente hablaba de mi persona en su programa. Entonces, la condición de la entrega de dinero fue que el señor Nicolás Lócar se rectificara de ello. Y, en efecto, lo hizo en su programa. Una mañana, yo no veo el programa de Nicolás Lócar, pero estaba un fin de semana en Chiclayo. Y me llega el video, me remiten el video, en donde el señor Nicolás Lócar se rectificaba de todo lo que había dicho de mi persona. Una vez que se rectifica, entonces autorizo para que dejara los 50 mil soles en el hotel en el Mar Marqués. Viene una persona enviada por el señor Lalo Capuñay, recoge los 50 mil soles. Yo regreso el día lunes de la ciudad de Chiclayo a Lima y ahí entrego los otros 50 mil soles más. Lo que pasa en el Ministerio de Vivienda es una cosa que uno no puede creer. Le voy a leer el caso de Salatiel Marrufo. Este señor, ¿cuál es su antecedente? Lo está investigando en este momento por ser parte de una organización llamada Los Tumaneños del Azúcar. Y en el caso particular de él lo acusan de lavado o lo investigan por lavado de activos. Asociación ilícita para delinquir, peculado por extensión, fraude procesal, fraude en la administración de personas jurídicas y apropiación ilícita. Y encima con lo que se ha podido saber, yo lo he dicho y no sé por qué no lo investigan. ¿Por qué no van al hotel El Marqués a preguntar si el señor San Isidro Cuadra 4 Chinchón? ¿Qué más referencia quieren, señores fiscales? Y vayan y pregunten si el señor Salatiel Marrufo no tenía ahí un centro de operaciones para no atender en el ministerio. Donde se recibían proveedores. ¿Para qué recibían proveedores en un hotel? Se necesita urgente una reforma del aparato del Estado peruano. Que nos vacune contra la ineficiencia y la corrupción. ¿Qué es lo que nos está haciendo tanto daño? Estoy refiriendo últimamente al señor Salatiel Marrufo, que se ha convertido en una persona clave en el Ministerio de Vivienda. Y quiero aclarar, porque creo que me han malentendido. Primero que no tengo ningún tema personal con el señor Marrufo. Tampoco he dicho que el señor Salatiel Marrufo se ha acusado de ser parte de los huachiturros, porque eso no es verdad. Lo digo por si acaso, para que esté clara la perspectiva y firme el suelo. Tras este recordatorio, Nicolás Lucar niega que haya recibido algún dinero y acusa a Willax de remeter contra él y que pagarán. Tengo que insistir sobre que esa versión de que Salatiel Marrufo pagó un dinero para que yo me callara es absolutamente falsa. El señor Erasmo Wong, empresario, dicho sea de paso procesado o investigado en este momento por dos fiscalías, dos, por el delito de lavado de activos, porque según la fiscalía, que está investigando, no puede acreditar la legitimidad de parte de su patrimonio, ha decidido usar su canal de televisión para a través de sus payasos, porque él es el dueño del circo, destruirme. Y es una campaña feroz, sistemática, que lleva dos años. Dos años en que me han agraviado, en que me han insultado, en que me han difamado, en que han dicho todas las mentiras imaginables en contra mía, que ha provocado un enorme daño en todos los sentidos, moral, social, con mi entorno, han incluso incitado a la violencia en contra mía. Pero yo le quiero contestar, no pues a sus empleados, a usted, señor Erasmo Wong. Usted a mí no me asusta. Yo, señor Erasmo Wong, a usted no le tengo miedo. Y yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y ustedes van a tener que pagar en su momento y ante la justicia por los agravios, por los insultos y por las mentiras. Espérense nomás sentaditos. Espérense nomás. Tras esto, uno de los conductores de Willux, Philly Butters, respondió a Nicolás Lucar, en donde le dijo de todo al conductor de Exitosa. Nicolás Lucar, ¿es cierto? Nicolás Lucar llora, se tira al piso, amenaza. Yo pago porque me cree. Pago. ¿Por qué? Porque se va a hundir. Cada vez que ha habido alguien que me ha amenazado, ha terminado mal, ha terminado en la cana. La maldición del Sabelón. Lucar con la justa tiene para comer y va a tener para estar pagando un abogado para querellarme. ¿Qué quiere? Pero que diga, Philly Butters, te voy a querellar. ¿Es cierto? Si le tiene en vida a Beto Ortiz, es su problema. Beto Ortiz ha tenido una carrera 50 veces más exitosa que la de este señor. Ha tenido más plata, más fama, más reti. Si le envías a Beto, es tu problema. Córtate el pelo, sé pelado, ya verás lo que haces. ¿Es cierto? Y de ahí, ¿qué harás mogón? Eran mogón, si tiene sus problemas, tendrá sus problemas. ¿Yo qué tengo que ver? ¿Acaso Eran mogón me paga? A mí los abogados, cada vez que me bronqueo, me los pago yo. Y nosotros no hablamos con Eran mogón. Yo no hablo con Eran mogón, ¿qué? Hace tres meses. Hablara, hablar así, oye, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No se habla con el señor. Acá cada programa baila con su español. Yo no converso ni con Beto. Yo al mes converso con Beto. Vamos a exagerar. Dos minutos cincuenta. Cuando sumo cada vez que me oye, ¿qué tal? Oye, chao. Ni lo veo. Y Milagro le iba menos. No conversamos entre nosotros. Hoy día Milagro se ha hecho una entrevista. Si yo le hubiera tenido al payaso ese cigarro, ese chichirimico, porque es un chanta. Pero yo no hablo con el colorado Sonda. Lucra, que no se preocupe. Quiere a quien tú quieras. Pero lo que tienes que preocuparte es quién ha utilizado tu nombre en Xichota. Porque si has ido a Lalo Capuñay, que es el dueño, tú tendrías que haber renunciado por dignidad. ¿Te acuerdas cómo me llorabas? Llorabas de llorar con lágrimas en los ojos, no como Bill Silvera. Me maltratan, vámonos, por favor. Llorabas. O sea, tus sesenta y tantos años llorabas. Bueno, ahora te siguen maltratando. Porque hay un testimonio en Fiscalía que dice que le han dado plata al dueño exitosa para callarte la boca. Y sí te la callaron, porque cambiaste tu opinión. Y digamos, Nicolás, tú has sido declarado persona no grata ocho veces por la Asociación Nacional de Diabéticos. O no, la mermelada lo alimenta. Yo sé que está caído, que está misio. De mermelada no vas a vivir. Y deja amenazar. Quereya y peleate. Eso es lo que uno tiene que hacer. Han habido varios que han amenazado. Beder. Salatiel también. Mandó una carta notarial, lo llamaba, ¿no? Beder. Este, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Mandó carta? A Budayé y mandó una carta. Yo ni las leo, ¿no? Yo ni las leo las cartas. David, de frente, más que heredas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!